Escribí un poema para el lunes, pero por desgracia me resultó sumamente fastidioso, aburrido y tonto. En mi empeño por comenzar la semana con un aire poético, terminé escribiendo clichés que parecían sacados de un póster motivacional de la más grisa oficina. Escribí un poema para el lunes, pero tal parece que no me gustan los lunes. ¿Será porque aún no he tomado café o será la melancolía de la lluvia? Mejor me pongo a trabajar y mando a mi trola a buscarme unas flores, a lo mejor así me empieza a gustar el lunes. Deseándote un sorprendentemente placentero lunes.